Este es nuestro último disco que lleva normales de Atlántico como homenaje a ese charco que ustedes también comparten en la mitad, en la otra mitad comparten en el Mediterráneo. O sea, tienen el corazón partido como Alejandro Sánchez. Atlántico es un homenaje, ya digo, a un charco, como dicen los canarios cada vez que van a atravesar el Atlántico, desde los tiempos de la migración también a Andalucía, que es un pueblo de inmigrantes, vamos a cruzar el charco. Y el Atlántico nos ha traído, pues, géneros folclóricos, refranes, costumbres, culturas, culturas tradicionales, porque lo importante es hacerle caso a ese sabio cubano que fue don Fernando Ortiz, que le dio una importancia capital a la palabra trans-trans-culturación, trans-culturación, llevar, traer, eso es lo que hemos hecho nosotros, Andalucía, Canarias, Galicia, muchos pueblos de inmigrantes con la cultura tradicional. Y gracias a eso se mantiene género folclórico en Latinoamérica, de la misma manera que nosotros también cantamos algunas canciones, hemos importado palabras incásica, charrúa, aymara, etcétera. Atlántico, lo decíamos el otro día en Tarragona, para que nuestro amigo, ya Manuel Serra, pues, no se espade, porque no le estamos haciendo competencia a su extraordinaria canción mediterránea, que la grabamos nosotras ya bastante tiempo, y seguimos considerándola maravillosa, pero creo que nadie había cantado al Atlántico con todo lo que ha llevado y atraído, como lo ha hecho Benito Cabrera en esta hermosa canción que da título a nuestro último disco. No ha llegado aquí, pero lo pueden encontrar en el hall, que hay un puestito ahí, un disco, por si les interesa. Atlántico para todos ustedes. Gracias. ¿Eso? ¡Muchas gracias! Un abrazo de Atlántico desde La Habana hasta Orgilla, San Ricardo hasta Torilla, anhelos de gigante. Y va al guajado de azul, en la lluvia, un peregrino, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música 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 Yo soy Atlántico, yo soy Atlántico, yo soy Atlántico, yo soy Atlántico ¡Gracias! ¡Gracias!